Es una investigadora reconocida no solo a nivel estatal sino a nivel internacional también y que al inicio de la carrera investigadora te guía una científica como Penélope como palinóloga me ha enseñado todo pero si me quedo con algo es con su pasión por la divulgación que es tan importante para nosotros en la ciencia. La ciencia es algo unido a la cultura humana y a nuestra curiosidad, de igual que seamos hombres o mujeres y niños y niñas, todo el mundo que tenga preguntas que hacerse de su entorno debe dedicarse a la ciencia porque se va a sentir muy realizado y la sociedad se va a beneficiar de eso. Es una carrera larga, hay que tener siempre el amor por lo que haces y esto compensa los sacrificios que puedas llegar a hacer pero todo compensa el poder dedicarte a algo que te gusta y a responder a esas preguntas que te haces. Trabajar con ella es fácil porque siempre te intenta ayudar y relativiza un poco los problemas que pueden ir surgiendo. Además te da mucha libertad para que tomes tus propias decisiones y transmite mucho entusiasmo que también ayuda para que todo funcione. Algo que yo veo importante ahora es que tenemos más conciencia social de lo que hacemos que ya no se debe tener la imagen de los científicos aislados sino que es una necesidad social y un bien social y nuestro trabajo debe repercutir en eso y tenemos que hacer mucha divulgación para que todo el mundo esté al día de lo que vamos descubriendo y lo compartamos con toda nuestra sociedad.